Pedimos a todos los presentes fijar nuestra vista al balcón central de este Palacio de Gobierno, ya que en estos momentos el maestro Alejandro Murad Hinojosa, gobernador constitucional del Estado, dará el tradicional grito de independencia. ¡Oaxaqueñas y oaxaqueños! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva José Fautiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva el Dama y Matamoros! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! 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 La presión del mundo. Pedimos muy respetuosamente a todos los presentes unir nuestras voces a la señorita América 2018, Oresei Acevedo Huerta y sus coros Dulce Romero Arillano y Ariadna Tello Bonecki para interpretar las notas de nuestro majestuoso himno nacional. La presión del mundo. La presión del mundo. La presión del mundo. ¡Gracias por ver el video!